hola muy buenos días qué tal cómo están bienvenidos a la herencia de las viudas mi nombre es esmeralda noriega y hoy los invito a que me acompañen a preparar estas riquísimas chimichangas deliciosas para celebrar este 20 de noviembre con sus verduras riquísimas acompáñenlos y 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 ya la banda de guerra se prepara para este 20 de noviembre y nosotros vamos a celebrar comiendo chimichangas un riquísimo platillo sonorense muy mexicano nosotros las preparamos con tortillas grandes de harina y son rellenas de diferentes preparaciones si usted no sabe cómo se prepara la tortilla aquí en sonora la grande extendida de agua o sobaquera le voy a dejar el link en un comentario fijado en los comentarios si a usted le interesa ir a ver el video aunque hoy el viento no nos favorece mucho no tienen que quedar perfectas sino más bien bien cocidas entonces acompáñenos a preparar estas riquísimas chimichangas y para preparar las chimichangas o chimichangas en Sonora tenemos estos ingredientes tenemos frijoles, verduras queso para acompañar y mayonesa estas son las tortillas que preparé ahorita hace rato para esta clase de tortilla vamos a cortarla a la mitad yo voy a preparar 6 ustedes también la pueden hacer con cualquier tortilla de harina que encuentre ahora si vamos a empezar a rellenar de esta manera vamos a doblar estos frijoles están guisados con manteca de puerco vamos a ponerle lechuga tomate de preferencia sin semilla vamos a cerrar y hacer como si estuviéramos preparando un burrito cuando las llevemos a freír se van a convertir en chimichangas o chimichangas quedan riquísimas y así todas y cada una de ellas hasta terminar vamos a cortar el excedente de tortilla para que nos quede parejito y con esta tortilla o ese pedacito vamos a calar el aceite porque el aceite no tiene que estar muy caliente porque la tortilla de harina es extremadamente delgada y se nos puede quemar con facilidad entonces vamos a tapar el sartén vamos a cubrirlo con aceite y vamos a esperar a que caliente vamos a venir a hacer la prueba con el pedacito de tortilla y empezar a freír las chimichangas vamos a poner también un plato una charola ponerse mi toalla o una rejilla para escurrir vamos a calar a ver si ya está lista el aceite ya está lista estos pedacitos de tortilla doraditos con unos frijolitos de boda refritos deliciosos entonces con mucho cuidado vamos a empezar a poner con el doblez para abajo para que se empiecen a freír las chimichangas vamos a darle el color doradito a la chimichanga que nosotros querramos vamos a empezar a notar en las orillas que empieza a dorarse a cambiar de color miren nada más que belleza y que antojable un poquito más la tortilla es extremadamente delgada y en un ratito se dora así que el relleno debe de estar ya cocido no se preocupe que las verduras no nos van a quedar ni aguadas ni cocidas y quedan deliciosas vamos a poner la paradita también para darle un toquecito hacia los lados con mucho cuidado porque la tortilla es muy delicada y adoradita vamos a retirar a que escurra el excedente de aceite a esta le falta un poquito por los lados voy a seguir poniendo entonces vamos a venir a darle el toquecito final a que estas chimichangas ya estén listas para venir a probar huele riquísimo esto ya está listo miren nada más que pronto el aceite que pudo haber agarrado la chimichanga ya se deshizo de ella ahora vamos a quitar el sartén del fuego cuando nosotros preparamos ya sea las papas el pollo o las chimichangas a fritura profunda pues no absorben mucho aceite ¿por qué? porque son rápidas y esas no absorben mucho el aceite bueno vamos a servirnos así es como las preparamos aquí en mi casa y les cuento rápidamente que en la familia tenemos un dicho cuando mi madre consiente a mi padre con estas riquísimas chimichangas y ella le dice así le gustan a tu apá riquísimas muy bien ponemos mayonesa puede ser crema vamos a ponerle lechuga unos trocitos de tomate y ahora sí esto ya está listo le vamos a poner también queso fresco todo esto es al gusto de cada quien y por supuesto no nos pueden faltar las salsas y ahora sí miren nada más qué chulada de plato nos tocó preparar el día de hoy riquísimo y esto es momento de probar con permiso y buen provecho riquísimo el toque que le da la lechuga y el tomate en el centro con los frijoles es delicioso prepárenlo muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en una nueva receta mmm ¡Gracias!